Déjame que te cuente mis secretos Déjame que te cuente lo que siento Déjame penetrar tus sentimientos Déjame anidar en tus pensamientos Déjame llenarme los sentidos De tu figura y toda tu hermosura Quiero llevar tu aroma donde vaya Quiero que tu descanses en mi playa Tengo para darte muchas horas de amor Tengo aquí en mi boca muchos besos mi sabor Tengo aquí en mis manos mil caricias para ti Y toda mi vida para hacerte muy feliz Déjame que te cuente mis secretos Déjame que te cuente lo que siento Quiero llevar tu aroma donde vaya Quiero que tu descanses en mi playa Tengo para darte muchas horas de amor Tengo aquí en mi boca muchos besos mi sabor Tengo aquí en mis manos mil caricias para ti Y toda mi vida para hacerte muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!